Yo también en testimonio... ¿estos? ¿Vere que no se llevo? Venga ya Pastora ¡un momento! Filma, ahí Abajo! ¡ooo que paso bueno! ¿A ver? Claro, claro, en la parte de abajo. En la de abajo, ahí. ¿Y es lo mismo? Quítate la lengua aquí al lado para ver. Miren, miren. Ahí, eso, muelas nuevas. ¿Cómo? Le restauró toda la aventadura. Ahora las otras lenguas, quítate ahí. Miren, ven aquí. No, pero arriba también, él no tenía la... Yo no me encuentro... Estaba yo en un empate. Y Dios le creó muelas nuevas, es decir, hueso nuevo. Todas, todas, todas. Sí. ¡Fuerte aplauso, fuerte, fuerte! Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero él, él no tomó algo, pero ahora, cuando... Pedro, yo ven y digo, déjame ver el... Déjame ver el... No, yo no. Si déjame ver el... No, yo no. Si déjame ver el... No, yo no. 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 Pero si está en casa, la de abajo, la de abajo, la de abajo, la de abajo, la de abajo. Y así como él, el testimonio que tenía escondido, la gente significa que... ¡Y somos nosotros! No. No, porque... No, porque... No, porque... Yo no acuerdo, pero... ¡Empatante! Yo no tenía la impresión. Dios lo agradezco, Dios lo agradezco.